¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Kim de Souter y si todavía no me conocen los invito a que se suscriban en mi canal y me sigan en todas mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Kim de Souter G y en Facebook como Casual Beautions. Les cuento que hoy estoy muy feliz, ahorita estoy como un poquito así como calmadita porque tengo mucha migraña como raro, pero estoy muy contenta porque hoy cumple el amor de mi vida. Así que decidí grabar este vlog hoy es lunes 24 de abril, 24 de julio y cumple Sebas así que decidí grabarles como todo lo que le vaya a hacer. La verdad pues como que no es algo así súper, hiper, mega grande, pero como él hoy tuvo que ir a trabajar, cuando él llegue quiero sorprenderlo como con el apartamento súper lindo, súper decorado y regalitos que le compré. Así que cuando él llegue pues también quiero grabar como toda su redacción. Así que pues nada, quiero que me acompañen a comprar lo que me falta, recoger la torta, bueno, todo eso. Y pues aquí ya empecé, estoy haciéndole una cartica. Esto hay con unos chocolaticos, así que sigan viendo y espero que les guste mucho. De todas formas abajo les voy a dejar como los links de las pastelerías y todas las cosas donde compré los regalitos por si a ustedes les gusta. Pueden comprarle también lo mismo a sus novios, a sus mamás, a sus papás, a sus hermanos. Así que ahorita nos vemos. Bueno, les voy a empezar a mostrar como los regalos que les compré. Estas son unas pijamitas, hay dos porque unas para él y unas para mí, son igualitas. Son de estrellas en que se llama Pompalú y las pueden conseguir en Bogotá, en Titán, en Santa Fe y en Hacienda Santa Bárbara. Son muchas veces porque estas estrellitas, todas, todas, todas alumbran en la noche, entonces me parecieron divinas. Este segundo regalo es de Ambiente Gourmet y es para hacer un fondue de chocolate o de queso. Es como chiquito, pero bueno, este sí no lo va a abrir. Y un cuadro. El cuadro es como muy parecido a esto que les voy a mostrar. Esto se lo de un amigo de él a él. Como un cuadro para la cocina. Este es de Coca-Cola, pero el que yo le compré es de, como de café. Igual cuando él lo abra, se los muestro. Es muy bonito. Acá le hice la carta con un chocolate adentro. Y ahora estoy haciéndole esto. Que esto es de una tienda que se llama Instampa. Que les voy a dejar el link abajo, es súper chévere porque ustedes mandan como las fotitos que quieran. Y se las imprimen como en Polaroid. Súper chévere. Y acá estoy escribiéndole como mensajitos como en esta partecita. Le voy a llenar todas las fotos. Entonces tenemos fotos como pues viejas, nuevas, de todo. Esta digamos fue en Cartagena. Esta fue ahorita hace poco. San Valentín. Esta fue en Nueva York. Entonces la verdad quise escoger como fotos que han sido como de momentos importantes de nuestra relación. Entonces ahorita les estoy escribiendo los mensajes y ya les muestro como quedan. Y así quedaron. A todas les puse un mensajito. Acá es la caja. Pues esta es como la caja. Donde deberían ir. Pero pues no las quiero meter ahí porque las quiero dejar encima. Y ya voy a ir a recoger las otras cosas. Ya tengo estas dos cositas que son como unas mini donas. No las voy a abrir para no contaminarlas. Y por este lado tenemos la torta. Que es de Oreo. Se ve increíble. Y una, como una bombita acá. Esta torta es de La Vida es Rica. Que también les dejo el link. O sea, de todo les voy a abrir el link. Bueno, ya hay más cositas. Entonces están estas cupcakes. Esos son del Cupcakerie. También les dejo el link abajo. Igual que esto. Bueno, y adentro vienen unas fresas. Pero también las ven cuando ya las abra. Y estas galletitas para sus ondas de esta semana. Súper ricas. Y tienen nuestra frase. Hasta ahora va así. Ahorita voy a ir por las bombas. Pero bueno, ya nos vemos. Ya, ahora sí. Terminé como decorar. Le compré el número 31. Y la verdad no compré como más bombas. Y eso es porque no vamos a estar como realmente en la casa cuando él llegue. O sea, él llega y nos vamos a comer. Entonces todo quedó así. Ahí lo pueden ver. Ahí está el 31. Y pues la idea es que él llegue. Lo tenga como musiquita. Y le voy a poner unas velas. Y nada, entonces pues ya la idea es que cuando él llegue yo les muestre como su reacción. La verdad creo que él no se espera absolutamente nada. Y ya él sabe que vamos a ir a comer. Más no sabe de esto. Les grabaré y les mostraré. ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de llegar a la Catedral de Sal con Pau y Sebas porque vamos a entrar a un spa muy chévere que hay adentro de la catedral y les vamos a mostrar todo lo que hay adentro para que ustedes también conozcan Ahí está Pau con su sexo y moñito ¡Muerte! Bueno, ¿se acuerdan que una vez en el aeropuerto les mostramos que estas maquinitas que ven ahí eran de la... De paso peatonal Pues de paso peatonal eran de cómele, de la empresa familiar Pues aquí también están Pensé que se era una persona de verdad ¿Por dónde? Miren, ya esta es la entrada, por ahí llegamos nosotros, así pum 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 Y ahí ya está como la gente, pero estamos en esto Bueno, miren, esta es como la parte de souvenirs Entonces dicen que acá venden cositas, ¿verdad? Y allá, por allá, está el spa Y miren eso tan lindo Uno pone su candadito y es para que nunca termine con el novio Oigan, estoy demasiado triste porque ya se me está acabando la pila Y bueno, como pudieron ver, ese spa está a otro nivel Que les juro que es el spa más lindo en el que están toda mi vida entera Creo que es como un sueño Bueno, estoy yendo en este momento al baño Y ya voy a guardar pila porque les quiero mostrar como Que la niña os estaba contando Que ellos sacaron como su propia línea de maquillaje natural Que, bueno, como todo lo de los productos Entonces les quiero mostrar como todas esas cositas Y bueno, en verdad, o sea Las personas que estén viendo esto tienen que venir porque es un sueño Es divino Acá tenemos una crema facial que se llama Venus Aparte de tener que el léndula tiene ácido hialurónico Que nos va a ayudar a retener nuestra humedad en la piel Para que no se seque tan rápido Aquí tú escoges los colores que desees llevar Entonces los ponemos en esta estuchería de lujo En madera Este es un producto con sal y aceites esenciales Si desea vamos a realizar una muestra en la mano Tenemos un trozo de una roca salina con aceites esenciales Y vamos a comenzar a hacer nuestra esfoliación en forma circular Vamos a dejar que se disuelva totalmente ¿Qué es lo que vale tanto? ¿Y para qué es? Como para... También dar y también dar y también dar Qué delicia ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de terminar Y fue la experiencia más increíble que hemos tenido en todos nuestros vivos Vamos a ver la felicidad Miren eso tan divino Delicioso Ahí está Sebas, súper hiper mega relajado Son sillitas, entonces la idea es que cuando no termine el Masaheli Se viene acá y tiene que caminar Esto no es arena, esto es sal Bueno y eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya encantado Que se hayan antojado Y abajo en la cajita de descripción Yo les voy a dar el nombre del spa Porque en Instagram me pasó que puse como una historia Y mucha gente me preguntó que dónde era Porque de verdad es súper increíble Se lo súper recomiendo Es en Zipaquirá Dentro de la Catedral de Sal Muy chévere Espero que estén muy bien Que hayan pasado un domingo muy feliz Afuera está toda mi familia Así que yo también me voy a ir a almorzar con ellos Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video